Recibo en mesa de redacción a nuestro muy conocido y estimado arquitecto Adrián Alaniz Quiñones. Vamos a examinar las campañas políticas, vamos a analizar el proceso electoral, vamos a analizar con un político y un profesional y un amigo de todos lo que realmente sucede en Durango y hacia dónde apunta nuestro país y nuestro estado. Vamos a tener, señor arquitecto Adrián Alaniz, el proceso electoral más grande de la historia y yo creo que tú nos puedes ilustrar en este sentido lo que vamos a vivir los mexicanos y los duranguenses en breve, en 40 días. Así es, en primer lugar muchas gracias por la invitación, para mí siempre la voz de Durango ha sido un referente de toda la vida y tú eres un gran periodista reconocido y aparte amigo, amigo de toda la vida y nuevamente te reitero mi agradecimiento, mi reconocimiento como periodista y saludo también a quienes te siguen, a quienes te leen, a quienes están siempre contigo en todo lo que tú informas, en todo lo que tú redactas, en todo lo que haces como un buen periodista duranguense. Efectivamente estamos ahorita en campañas políticas, por primera vez es una campaña histórica muy grande donde pues hay más de 50 mil candidatos en el país de todos los tamaños, colores y sabores y donde Durango no se queda atrás porque por primera vez tenemos candidatos a presidente de la república o presidenta o presidenta, son dos candidatas, tenemos los candidatos a senadores y a senadoras, tenemos los diputados federales, los diputados locales. En el caso de Durango y Coahuila somos los únicos estados que no tenemos candidatos a presidentes municipales que los tendremos el año que entra en el 2025. En política prácticamente no hay nada escrito, todo lo que se pueda decir el día de hoy, mañana o pasado mañana pueden cambiar muchas de las circunstancias. La política como un ente de servicio y de entrega y sobre todo ahora que se busca y que tú en algunas ocasiones lo has mencionado, muchas veces ya no tienen nada que ver ni la calidad del candidato ni el partido que le está representando y mucho menos las ideologías. A veces en los aspectos banales, muchas veces tienen que ver ahora hasta las payasadas que en determinado momento a través de los medios electrónicos, a través de lo que son las nuevas tecnologías logran tener cierta fama a cierto segmento de la población y muchas veces de ahí se basan para tratar de tener dentro de sus encuestas algo que les permita en determinado momento seguir participando de un buen nivel sin embargo, eso muchas veces son infiernillos que de repente se acaban, se apagan entonces hay de todo. En política no hay fórmulas algebraicas de que en determinado momento si hago esto, más esto, más aquello, más acuyá en determinado momento tengo tal o cual resultado. Entonces, ahorita nadie puede decir que ya tiene prácticamente en la bolsa ni la presidencia de la república, ni las senadurías, ni las diputaciones federales, ni las diputaciones locales. Por supuesto que hay lugares, hay regiones que son más adictivas o más, o simpatizan más con algún partido político o con algún casicazgo o con algo que en determinado momento les llena o les convence. En el caso de Durango y Coahuila, son dos entidades que siguen siendo priistas y en el caso de Durango, cristipanistas, sobre todo en el centro de la ciudad de Durango, lo que es la capital. En el caso del sureste, vemos nosotros casos que son totalmente morenistas. En el caso de Yucatán, Guanajuato, Aguascalientes y otras entidades, vemos que en determinado momento el Partido Acción Nacional sigue teniendo una fuerza importante. En el caso también de Veracruz, este es tanto el escándalo que hay ahorita en Veracruz que los puntos que en determinado momento marcaban las encuestas, en unos días vamos a ver que se voltean las cosas, al igual de lo que está pasando en la Ciudad de México. Y eso también lo podemos ver en el estado de Morelos y lo podemos ver en otras entidades. De los nueve estados de la República, que también adicionalmente a lo que platicamos de las candidaturas que hay ahorita electorales, también tienen a gubernaturas. Entonces las gubernaturas hablaban que de los nueve, cuando menos siete iban a ser para el partido oficial y yo te puedo asegurar que no van a ser siete. Puede haber a lo mejor tres o puede haber a lo mejor cuatro. No puede haber más, porque realmente hay competencia. Se está viendo precisamente en las campañas políticos electorales en esas regiones, de que sí hay una verdadera competencia electoral. Sí se están dando también hasta la cubeta. Sí están apareciendo absolutamente todos los negativos que puede tener un candidato o el otro. Porque como en la guerra, en la política, todo se vale. Entonces no hay nada escrito todavía para nadie. Estamos a cuarenta y tantos días de la elección. Hoy estamos hablando de que estamos ya concluyendo el mes de abril. Entonces ya prácticamente queda el mes de mayo para que el primer domingo de junio, el día 2 de junio, sea el proceso electoral más grande que se ha dado en la historia de Durango y de México. Pero sobre todo de México, en el que nuestro país también trae muchos problemas de confrontación, trae muchos problemas prácticamente en todos lados. Se han abierto muchos frentes. Ahorita, por ejemplo, lo que se está viendo en la Cámara de Diputados con la cuestión de las Afores, con la cuestión de los recursos que se tienen por parte de los pensionados, que son recursos privados y que en determinado momento se quieren de alguna manera pasar a un recurso público y donde se dice que con las utilidades que puede haber de un Tren Maya, de una refinería, de un aeropuerto, de ahí se podría regresar el dinero cuando así lo pidieran todos los que tienen más de 70 años de edad, que es a los que se le están quitando prácticamente ese recurso que estamos hablando de cerca de cuarenta y dos mil millones de pesos, que es una cantidad enorme. Aquí no hemos podido hacer en Durango lo que es la presa Tunal 2, que es realmente la que nos resolvería el agua de la capital y de toda la región del Valle del Guadiana prácticamente para toda la vida, porque cuando vienen las inundaciones tenemos que ablojar las compuertas de la presa Guadalupe Victoria. Y ahorita está al 45% de oro. Mañana o pasado que venga un huracán fuerte y que se rompa precisamente ese huracán que entre por el Pacífico y gracias a la sierra, los pinos que no llegan hacia acá y es ahí el movimiento natural que hace que en ese momento ahí rompa. En ese momento tenemos que cuando se suben inmediatamente los niveles de almacenamiento del agua de la presa Guadalupe Victoria, tenemos que tirar esa agua y aparte inundar el pueblito, inundar el Nayar, inundar muchísimas comunidades. Entonces realmente vemos que hay un desequilibrio político, económico en todo el país. Arquitecto Adrián Alaniz Quiñones, yo observo que en esta campaña política los odios se han ascendrado más entre candidatos y partidos y la sociedad queda en medio virtualmente desprotegida ante el embate de las ofertas de campañas, de las ofertas de gobierno de cualquier bando. Noto que algo desafortunado sucede, pero se impone la diatriba. El candidato que es más grosero es el candidato que más llama la atención. El candidato que tiene las ideas más huecas es el que más acapara a los reflectores. Y veo que la gente, en este caso el electorado de Durango, solamente observa y calla. No está participando en las campañas políticas. El desinterés es obvio, el desinterés se nota porque los candidatos tienen poco que ofrecer en ideas, en propuestas, tienen poco que ofrecer en solución de las necesidades que tiene un Durango, como ya dijiste, arquitecto, sediento. Pero más que sediento de agua, está sediento de honestidad, está sediento de buenos políticos, de buenas propuestas, de buenas acciones de gobierno que le lleven a un estadio de mayor estabilidad. Yo siento que las campañas no prenden, no pegan, y esto tiene que ver con que simple y sencillamente el electorado no cree los candidatos. Y efectivamente, tienes toda la razón, y no cree, porque es recurrente la mentira con la que siempre se está discursando todo lo que son las campañas políticas. Los discursos ya muchas veces son mentiras y lo estamos viendo en los debates de todos los niveles. Cuando hay estos debates, estamos viendo prácticamente como si fuera un concurso de quién dice más mentiras, quién dice más propuestas irrisorias que nunca se llevan a efecto, que son muchas veces utópicas. Y sí es lamentable. La ventaja que se tiene en Durango es que no tenemos violencia como en otros estados. Es lamentable que ya ahorita ya haya 36 asesinados dentro de este proceso electoral en todos los niveles y de todos los partidos políticos. Entonces, esa es una ventaja que sí tenemos en Durango. Quizá las campañas locales y federales no han prendido, pero también tenemos esa ventaja. Esa ventaja también es mucho. Porque si vemos cómo está Guerrero, cómo está Chiapas y cómo están muchos, muchos, muchos estados, inclusive estados como Nuevo León y estados como Sinaloa donde inclusive los secuestros que ahora son generalizados, que ya no es un secuestro de una persona de dos, sino ahora son grupos y grupos grandes, como el caso de Nuevo León que ha habido varias incidentes de esta naturaleza, como en el caso también de 63 secuestrados que hubo hace aproximadamente un mes en el caso de Sinaloa. Entonces, esto desde hace aproximadamente siete años y medio que no lo vemos. Hace poco se mencionaba precisamente el hecho de que Durango hace algunos ya años que dejó de estar precisamente en las cifras negras de los secuestros, de los, sobre todo, de las narcofosas, de los colgados en puentes, de las cabezas en hieleras, esas de unicel, todo ese tipo de acciones que tenemos prácticamente del 2016 para acá que ya no se ha dado y eso es una ventaja. Que quisiéramos que en determinado momento tuviésemos ahorita campañas alegres, entusiastas, de propuesta, que toda la ciudadanía saliera a las calles aplaudir, apoyar a sus candidatos y realmente la verdad pues tenemos que decir existen ciertos niveles de cultura también dentro de la propia sociedad en el que muchos y en el caso por ejemplo del norte de México tenemos la prudencia observamos, escuchamos, leemos, estamos pendientes cosa que el centro y sureste de nuestro país lamentablemente se casaron con una idea oficialista lo que actualmente tenemos de gobierno y por más que puedas tú decirles o tratar de convencer con razonamientos en ese momento se encajan, se encuadran en que nada más tal candidato o tal persona o este gobierno es lo máximo cuando en determinado momento estamos viendo los problemas que hay en salud los problemas que hay en comunicaciones los problemas que hay en cuestión de los recursos económicos como bien lo decías antes de iniciar esta entrevista el año que entra va a ser una situación muy pero muy difícil porque hay un gran déficit presupuestario es mucho el dinero que prácticamente se ha pedido es mucho lo que se ha gastado y es demasiado yo muchas veces digo a la gente bueno es como si un gobierno fuera el que administra tu casa y que de repente llegas a tu casa y no tienes para apagar la luz no tienes para apagar el agua no tienes el refrigerador está solo y ahora te van a cortar la luz y en ese momento tampoco no tienes para la cuestión de la alimentación para cuestión de ir a la farmacia a comprar la medicina para el niño chiquito que en ese momento esté enfermo es la misma situación o sea un gobierno debe ser un muy buen administrador y lo primero que debe de administrar es la inseguridad acabar con la inseguridad en lugar de ahora estar diciendo de que no existe y de que ahora lo que acaba de sucederle a la candidata presidencial en Chiapas que sale con que es que una digamos empresa que se dedica también al periodismo es la que simuló la que hizo un montaje y ese tipo de acciones cuando la verdad es que nadie puede ir a esos lugares y estar 15 minutos 20 minutos tratando de hacer un montaje o tratando de en ese momento estar haciendo un retén en un lugar que es tan peligroso porque en ese momento no van a poder ni siquiera contarlo más adelante entonces y es lamentable porque a mí me tocó en el 2016 aquí iniciar todo lo que se refería a lo que eran las mesas de seguridad y en las mesas de seguridad a las 8 en punto de la mañana sabíamos exactamente qué era lo que estaba pasando en todo el estado de Durango en todo momento cómo es posible que el titular del poder ejecutivo empiece a las 6 de la mañana y que en determinado momento no le informen o lo que le estén informando no lo esté entendiendo eso también es peor porque a lo mejor sí le está informando el secretario comandante de la defensa nacional lo que está sucediendo pero a lo mejor lamentablemente no lo está entendiendo el titular del ejecutivo la situación realmente en México es totalmente de inseguridad y eso inseguridad quiere decir ingobernabilidad es grave es grave escuchar tus palabras y yo por eso me he propuesto tratar de hablar con la verdad al máximo sobre las características de cada uno de los de los candidatos que están jugando por ejemplo aquí en Durango los estoy invitando yo quiero que la gente los conozca el votante los conozca de ser posible los trate para no irnos con la idea de que este era el candidato que que debimos haber escogido y no lo escogimos este candidato nos dio una cara que no es la cara de honestidad y de eficiencia que tanto queríamos este candidato le falló a Durango yo no quiero que en esta ocasión salgamos con que nos volvimos a equivocar ahora se necesita un congreso beligerante un congreso sólido un congreso democrático multipartidista así porque así se ve que se va a componer pero que vea por los intereses de Durango no vea por los intereses de una facción de un partido de unos cuantos y todos son cuates y todos se tapan eso hemos vivido años ya con 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 el congreso en la cuestión de las diputaciones federales véalos usted por favor cuáles son los perfiles que más confianza le despiertan cuáles son los perfiles que más pueden hablarnos con honestidad en la resolución de todos los problemas que tenemos ya dijo el arquitecto Alanis él considera que el principal problema de este país es la inseguridad yo creo que así es si no tenemos seguridad no podemos fincar una economía fuerte no podemos hacer una sociedad segura no podemos aspirar a ser un país del primer mundo en la cuestión del proceso electoral que se viene bueno a lo mejor estamos muy lejos todavía del día de la elección y a lo mejor los candidatos todavía no agarran como dicen por ahí punch o todavía no presentan sus sus grandes propuestas pero yo ya los veo por todos lados y no he escuchado una oferta política que me emocione yo sí quiero escoger a mis representantes populares con con lupa los quiero escoger donde me van a tocar los quiero escoger quiero escoger al mejor candidato a diputado local al mejor federal y al mejor senador no me voy a ir ahora con la finta creo que ya hemos sufrido mucho de eso y ahora creo que esa debe ser Adrián la postura que debe de tener el votante medio irse por los perfiles de los candidatos por sus personalidades sus ofertas y sobre todo su historial porque ya todos tienen un historial ninguno es nuevo ok de honestidad y de eficiencia efectivamente tienes toda la razón hace 32 años aproximadamente Durango fue de los primeros las primeras entidades en el país donde hubo el voto diferenciado que fue cuando ganó Maximiliano Silerio la gubernatura del estado de Durango y Gonzalo Yañez que es ahorita candidato a senador ganó el ayuntamiento del municipio de Durango perdió mi amigo en aquel entonces candidato Roberto Isaac Hernández el güerito entonces no lo creían muchas veces yo estaba en ese momento en el comité nacional de la CNOP cuando informé de lo que estaba pasando en Durango no me lo creían ya no es posible que haya ese tipo de diferenciación y efectivamente primero fue aquí en Durango después fue en en Baja California Sur cuando empezó el voto diferencial inclusive también un día platicando con Roy Campos de de Mitowski también me dijo que aquí en Durango hace aproximadamente veinti no catorce años fue la primera vez en el dos mil diez donde fue engañado prácticamente a la hora de las encuestas porque también ahora la gente cuando les preguntan no dicen realmente la verdad de lo que va a hacer sino que muchas veces contesta lo que quiere en ese momento el encuestador saber y muchas veces ese encuestador no sabe si viene también por parte de los programas sociales que en ese momento se está beneficiando y tiene que decir que prácticamente vota por en ese momento el partido en el gobierno entonces todo este tipo de acciones están cambiando qué bueno que en determinado momento sea la conciencia sea la inteligencia y sea precisamente la forma en que cualquier ciudadano pueda emitir su sufragio a través de una deducción lógica de qué es lo que le conviene o como partido político o como candidato en lo personal y ahora en los últimos años a través de las difusiones masivas que se dan prácticamente en las campañas políticas también hay una identidad muy cercana muchas veces con el candidato si cae bien si es una gente inteligente si es una gente culta si es una gente inútil si es una gente tonta si es una gente o sea inmediatamente la gente lo nota o porque ya antes era pues vamos a votar y así se decía y se decía en todos los pueblos por los colores que tiene nuestra bandera y vámonos todos y no les importaba ni quién eran muchas veces se les preguntaba me tocó conocer a varios reporteros que en determinado momento de enfrente me decían usted por quién va a votar por tal partido y quién es su candidato pues quién sabe pero yo voy a votar y así era ahora ya cuando menos ya muchas de las gentes no quiero decir que hay una totalidad y una unanimidad de que todo el mundo sepa quién es su candidato en su distrito y más por ejemplo y aquí lo digo en el caso de Durango concretamente donde cada rato existen modificaciones distritales aquí en la misma ciudad o sea en la pasada elección teníamos cinco distritos ahorita tenemos seis cuando yo fui diputado aquí que empezaba en Aquileserdán mi distrito y terminaba con los límites con Zacatecas con Jalisco con Nayarit y con Sinaloa bueno en aquel entonces eran dos distritos nada más los que tenía los que tenía Durango ahorita ya tiene seis y muchas gentes no saben exactamente dentro del encuadre de estos seis distritos en qué parte quedaron y así es me he topado con libros de la historia política de Durango que miras son bien interesantes Gavino Martínez escribió mucho sobre el tema en alguna ocasión Evodio Escalante también escribió algunos textos que eran importantes pero más que nada es la experiencia que tiene uno como informador cuando comparas los políticos de antaño con los candidatos de antaño y los políticos de ahora los políticos de este tiempo mira yo si noto si encuentro una gran diferencia entre los políticos de los años anteriores a los políticos de ahora ahora me da la impresión que van a agarrar dinero la preocupación es agarrar dinero como de lugar quedarse el puesto como si fuera emérito como si quisieran eternizarse en las chambas políticas y eso es lo que le ha causado un gran daño a nuestro estado y yo creo que a todo el país yo me acuerdo que había candidatos con anterioridad que eran verdaderos filósofos de la política verdaderos ideólogos en el partido tú fuiste uno de esos Adrián Maximiliano Silerio era un ideólogo del sector campesino el chícharo César Meraz era otro ideólogo y su esposa Albertina también por la CNOP bueno yo recuerdo Eduardo Campos Rodríguez este recuerdo gentes de enorme valía que dieron su vida por por el trabajo por el quehacer político porque les apasionaba la función pública ahora no ahora yo veo unos candidatos de relleno con unas ideas de relleno pero con la idea de hacer un bloqueo para que la gente no se no se entere de cómo se maneja la política y cómo es el quehacer político por ejemplo en el país y pues qué te puedo yo decir en Durango hay un hay un embargo informativo y hay un embargo de instituciones por no dar con la verdad de alguna u otra manera se han empeñado en que no se conozcan las verdades y yo sí noto una gran diferencia entre el quehacer político de los años 50's y 60's y 70's cuando hay una gran explosión demográfica en la capital del estado a los políticos que han llegado últimamente sin ninguna preparación simple y sencillamente con el afán de no más caer bien y de aprovechar el tiempo que están al frente de alguna responsabilidad al máximo es correcto tienes razón y muchas veces también quiero decirte como bien lo decía Pedro Ávila Nevares en esos buenos tiempos hay muchos que llegan con hambre vieja entonces que lamentablemente en lugar de aportar andan buscando a ver dónde hay dónde pueden estar para que de alguna manera sus problemas de que no lo resolvieron económicamente o financieramente los puedan resolver a través de un cargo público o de una responsabilidad administrativa pública entonces y aparte hay otra cosa que también es importante antes pues sabíamos quiénes éramos de dónde veníamos quiénes eran nuestros padres y de dónde estaba nuestra familia hoy lamentablemente ya ni siquiera sabemos quiénes fueron muchos de los padres o cómo llegaron estas gentes que ahorita andan buscando el voto que en determinado momento yo siempre he reconocido que no precisamente tuvieran que estar en un alto nivel al contrario la cultura del esfuerzo siempre yo la he reconocido en todas las gentes pero que sí es importante que de alguna manera con dignidad y con honorabilidad se pueda decir yo vengo de tal lado y mi papá era fulano y mi mamá y mi mamá hacía esto y mi papá dice porque es una parte también muy importante de identidad y de identificación con todos los ciudadanos con todos los electores que de alguna manera le estás pidiendo tu voto y que ellos a la vez pues necesitan saber quién eres tú y no nada más qué cargos o qué puestos o quién es tu padrino o por qué estás en ese momento de candidato por tal o cuál partido eso también es muy importante vamos a escoger congreso local va a haber 15 diputados por elección directa otros 10 por representación proporcional vamos a tener también diputados federales vamos a tener senadores hay tres senadores que van a entrar por Durango y como quisiera yo el día de que les den la constancia de mayoría o que ya sepas tú que vas a ser diputado local por representación proporcional este como me encantaría tenerlos enfrente y pedirles oigan por favor vean por su patria vean por Durango vean realmente por el bienestar de la sociedad dejen los intereses económicos y las chapucerías y los insultos para el destierro olvídense de esas prácticas políticas y pongan a ser una buena política y hagan más política alguien dijo eso en el PRI no hay que ser política pero de la política buena mucha política que es lo que creo Carlos Salinas de Gortari que nos hizo no pero también Colosio y Colosio como ideólogo del 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 PRI pues es un hombre muy reconocido y Alfonso Reyes y también Federico Reyes Heroles ellos proclamaban por hacer una buena política por cierto de los candidatos PRIistas que andan en juego ahorita habrán leído ya a Federico Reyes a Reyes Heroles al maestro a don Jesús al maestro a don Jesús pues muchos yo creo que si los han leído pero yo creo que muchos no saben ni tienen idea de quien fue don Jesús Reyes Heroles pues es que hay diferencias en los tiempos a lo mejor ahora las redes sociales nos hacen vivir más simultáneamente más rápidamente madurar políticamente a lo mejor pues con con unas consecuencias de inestabilidad pero el tiempo es el tiempo y el tiempo es el 2 de junio hay que escoger quien hay que escoger los perfiles más adecuados para Durango yo creo que ese sí es un compromiso de los ciudadanos totalmente de acuerdo no nada más eso sino que muchas veces por lo mismo que tú has estado comentando la política cada día debe de dignificarse más te agradezco Adrián te agradezco tu asistencia a mesa de redacción esta mañana yo propongo que por ahí del día 3 4 de junio veamos las listas de los ganadores y le demos una buena analizada por Durango y por el país de lo que vamos a vivir en los próximos años con muchísimo gusto y muchísimas gracias por la invitación muchas gracias al contrario Juan te lo aprecio amigos de mesa de redacción muchas gracias por su participación por estar con nosotros y a nombre de nuestro equipo de los que hacemos la voz de Durango les agradezco hasta la próxima emisión escucha la expresión ciudadana sin intermediarios la información más relevante del día de hoy solo en la voz de Durango ¡Gracias! 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 ¡Gracias!